Compartir con ustedes una alegría, alcalde, que esta plaza, José Martí, también significó una lucha y también de los vecinos aquí presentes recuperamos esta área verde. Un área verde tan importante, un área verde que hoy día tenemos una bonita plaza. Increíble, alcalde, recuperar hoy día y entregar la plaza, 1.200 plazas en la ciudad de Santa Cruz es un logro muy grande y es para estar muy contentos. Un lugar hermoso, un lugar que tiene las condiciones para disfrutar, un lugar donde todos somos iguales. Eso fue lo importante de esta recuperación histórica. Y bueno, que ese monumento tan hermoso que va a hacer y producir un artista de los quilates de Don Lorgio Baca realmente será una obra de arte como todo lo que él produce. Que llevará un monumento de un hombre que significó mucho para la historia del mundo. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Decirle, alcalde, de manera sincera, usted ha hecho de la ciudad de Santa Cruz, bella, la ha hecho más amigable con el vecino, para convertirla en la ciudad más amigable, más próspera de todo Bolivia en el siglo XXI, con servicios, atención de salud. Son una envidia nacional sus colegios. Esos colegios del alcalde de Santa Cruz tenemos que llevar a otros lugares porque son colegios planificados para formar la nueva generación. Me ha sorprendido 1.500 plazas. Y encima una plaza que tiene dos cualidades. La primera que lleva el nombre de José Martín. Un hombre que pensó por el mundo, no solamente por América Latina y por Cuba. Y que esta plaza lleve ese nombre. No cabe duda que es un privilegio, es un honor para nosotros como bolivianos. Los felicito a los vecinos. Felicidades y muchas gracias. Felicidades y muchas gracias.